Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo este video donde les enseño las primeras imágenes de Masterpiece, Megatron y Jazz y bueno, precisamente de la primera película Transformers del 2007 y ahora vamos a comentar, ahora vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver una reproducción de cuando Megatron durante la batalla final de Transformers asesina a Jazz que lo parte en dos después de arrancarle la chispa del pecho y bueno, aquí podemos verlo, podemos ver con las dos mitades de Jazz en las manos a Megatron y bueno, aquí podemos ver como se puede introducir el AllSpark en el pecho de Megatron aquí podemos ver una imagen de Jazz bueno, aquí podemos ver a Jazz, junto con él están su arma y una parte de su esqueleto y podemos ver también a Sam with Wiki corriendo bueno, aquí podemos ver otra imagen de Megatron y bueno, aquí otra imagen más de Megatron ahí podemos ver a Megatron en modo Jet aquí otra imagen más de Megatron otra imagen más de Megatron bueno, aquí otra imagen de otra foto de líder de los Decepticon y bueno, aquí podemos ver al líder de los Decepticon con un látigo garra aquí está Jazz en modo robot aquí otra imagen más de Jazz en modo robot ahí podemos verlo nuevamente en modo vehículo que bueno, como podrán ver es un Pontiac Solstice aquí otra imagen más de Jazz en su modo de Pontiac Solstice bueno, otra imagen más de Jazz en modo robot bueno, aquí otra imagen más de Jazz también en modo robot y con una de sus armas en la mano y bueno, esas eran todas las imágenes y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao